Durante varios meses se presenció buen minifútbol en el torneo número 32 de los transportadores en el barrio Aguas Claras. El balance fue muy bueno Pocho porque fueron 40 equipos participando durante 6 meses y todo el mundo dando lo de ellos, buen comportamiento, tuvieron los equipos, se les agradece a todos los equipos que participaron en el campeonato Aguas Claras porque tuvieron buen comportamiento, no hubieron peleas, así que digamos que cogí equipo con equipo, no. Todo fue sano, buen nivel para todos los equipos también y bien organizados los equipos. Así quedó el podio de la versión 32 del torneo minifútbol. El primero que todo, el tercer y cuarto puesto que fue en el primer partido, que fue entre las Américas y Ferromateriales Cala, donde Cala salió avante y que ocupó el tercer lugar. El cuarto lugar lo ocupó las Américas y de ahí vino ya lo que fue la premiación para el primer lugar y donde salió avante el equipo La Península. La organización también premió al goleador y vaya menos vencida. Bueno, el goleador, el pelado Brian, Brian ese de Termogalán, Brian Pacheco se llama él, Brian Pacheco y ese vuelco de goleador, la vaya menos vencida, la ganaron los socios menos 15. Desde ya se trabaja para lo que será la versión del segundo semestre. Ya con el favor de Dios ya próximamente arrancamos el otro y que los equipos tengan el mismo buen comportamiento que tuvieron en este torneo. Este torneo se convierte en uno de los más antiguos en Barranca Bermeja y es organizado por José Miranda Macanaki.